Ya empieza la Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y el mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos, estamos ya llegando a estos últimos días de la semana. Aquí, en esta semana que ha sido un inicio de temporada 2018. Estaban escuchando recién también toda esta nueva parrilla sonora que estamos estrenando aquí en la radio para justamente dar paso a esta temporada 2018. Aquí está desde el punto de vista sonoro, auditivo. Van a ir escuchando nuevas voces, nuevos sonidos de fondo también. Bueno, nosotros aquí acompañándoles como siempre con la historia. Ayer, como todos sabrán, falleció uno de los científicos más influyentes de nuestro tiempo, Stephen Hawking, físico, teórico, astrofísico, cosmólogo, divulgador, científico, británico. Sus trabajos más importantes consistieron en aportar, junto con Roger Penrose, teoremas respecto a las singularidades espaciotemporales relacionadas con la relatividad general y la predicción teórica de los agujeros negros. Eso, como más se lo dio a conocer, bueno, para los que no somos científicos, su trabajo respecto a los agujeros negros. Fue miembro de la Real Sociedad de Londres, de la Academia Pontificia de las Ciencias y de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Fue titular en la Cátedra Lucasiana de Matemáticas en la Universidad de Cambridge desde 1979 hasta el 2009, el año en que él jubiló. Recibió muchas distinciones, más de 12 doctorados honoris causa, recibió la Orden del Imperio Británico, el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, la Medalla Copley, la Medalla de la Libertad y también el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento. Como todos sabemos, también Hawking padeció una enfermedad motoneuronal que estaba relacionada con la enfermedad que él tenía, que era la esclerosis lateral amiotrófica o como se lo ha divulgado hace algunos años, ELA. Escribió mucho, ¿no? Entre los más conocidos fueron este libro que tiene que ver con la breve historia del tiempo, primero escribió la historia del tiempo y luego la breve historia del tiempo para simplificar, para hacerlo más apto a todo público. Siempre abordando el tema de los agujeros negros y pequeños universos. Bueno, el día de hoy hemos preparado un programa especial sobre este personaje para poder entender lo que fue su trayectoria, sus trabajos y su importancia para el mundo de la ciencia. Bueno, y no solo para el mundo de la ciencia, ¿no? Él se convirtió de alguna manera en un líder mundial por sus mensajes, por su visión ante la vida y por todas, finalmente, se hacía preguntas que todos nos hacemos a lo largo de nuestra vida. Para hablar de Stephen Hawking y poder entender justamente su trabajo científico, nos va a acompañar el doctor Mauro Cambiazo Harp. Él es licenciado en física por la Pontificia Universidad Católica, es magíster y doctorado en ciencias exactas, también por la Universidad Católica, es investigador postdoctoral del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Autónoma de México y académico del Departamento de Ciencias Físicas en la Universidad Andrés Bello. Antes de empezar a conversar con el doctor Mauro Cambiazo, los dejo con música para luego empezar con esta entrevista. ¡Gracias! 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 Hoy día, como les adelanté, vamos a hablar de Stephen Hawking, que murió ayer. Bueno, yo me quedé pensando en esta fecha en que muere Stephen Hawking. Lo vamos a dejar ahí al universo, ¿no? Porque fue el día en que nació Einstein y además, como bien lo decía el doodle de Google, estoy pensando además si es que fue ayer o fue la noche del 13, ¿no? Yo la verdad es que ayer me desperté, me desvelé de madrugada y empecé a ver los avisos de la muerte. Y era el día de Pi, porque era esta fecha que da, digamos, el resultado de Pi. Vamos a conversar de esta figura fundamental para nuestra época, Stephen Hawking. Ya está conmigo aquí en el estudio el doctor Mauro Cambiazo. Él es académico en el Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad Andrés Bello. Bienvenido, Mauro, y gracias por aceptar esta invitación a conversar de ciencia y de estos personajes de la historia aquí en nuestro programa. Hola, Rocío, buenos días. Un placer estar acá. Un gusto que estés igual para nosotros. Un gusto, un placer que estés aquí. En este mundo en que, bueno, hoy se da más importancia a la ciencia, ¿no? Pero igualmente uno se pregunta cómo es que un científico llega a ocupar este rol de líder mundial finalmente, ¿no? Es porque estamos en una época en que las ciencias tienen más relevancia, al parecer. ¿Qué opinas tú desde tu trinchera de científicos? Sí, bueno, a mí esa es una dimensión que me gusta mucho rescatar. Ayer conversamos bastante con varios colegas al respecto y yo creo que es importante rescatar efectivamente eso, que Stephen Hawking, él tiene una contribución no solo a la comunidad científica, sino también a la sociedad en general, por distintas dimensiones, digamos. O sea, su parte académica, sus trabajos, sus investigaciones, sus descubrimientos, su hipótesis, pero también en su rol de divulgador de la ciencia de manera masiva a través de los éxitos de los libros que publicó, que fueron comprados pero masivamente. Y también, por ejemplo, como referente para mucha gente que gracias a la imagen de él, a estos libros que él escribía, se vieron como motivados para llegar a la ciencia. Y es gente que no solamente se quedó en esa motivación y esa como idea romántica, yo quiero hacer lo que hace este tipo, sino que lo llevó a cabo y está realizando hoy en día investigación de punta. Entonces yo creo que a mí me parece súper valioso, y el hecho de que él también se haya tomado con, digamos, como haya un poco aprovechado esa tribuna, me parece muy bueno. Pero cuando digo aprovechado, creo que se me entienda bien. No es que, dada su condición y su fama por sus éxitos de venta, él aprovechó esta situación para hacerse lugar en la ciencia. No, al contrario. Pero sin embargo, él lo usó de buena manera, y eso a mí me parece súper valioso. Exactamente, ¿no? Aprovechó esa tribuna que le estaban permitiendo las ciencias para, como viene, yo decía, un inicio a convertirse finalmente en un líder mundial, ¿no? Que da charlas en todas partes, vino a Chile en un par de ocasiones. Claro, claro. Hay gente que se refiere a él como un ícono de la cultura pop, y a mí me hace tremendamente feliz que un ícono de la cultura pop sea un científico que hace investigación, no sólo, digamos, un ícono de la cultura pop, como una Madonna o qué sé yo, o sea, que son esferas diferentes y, por supuesto, ambas válidas y necesarias para el ser humano, ¿cierto? Las artes, las ciencias, todas, pero me parece, a mí me resulta muy grata esa figura de un ícono pop. Y creo que él estaba muy cómodo con esa figura que tenía y que se le daba. Ustedes, desde el ámbito científico, bueno, lo conocen también de otra forma, porque nosotros, que estamos, bueno, en mi caso, dedicadas a las humanidades, nuestros oyentes tienen diversidades de oficios, profesiones, actividades. Lo conocemos como esta figura, como este ícono, ¿no? Pero a veces no conocemos también el trabajo que él hizo en sí. Yo no sé si parte de su trabajo es material de estudios, y cómo se trabaja, además, en el mundo de la ciencia con personas que están en construcción, ¿no? Están construyendo todavía teorías, debatiendo. Claro, bueno, mira, primero que todo, déjame decir que mi área de especialidad en la física, si bien yo hago física teórica, mi área no es propiamente tal la de Stephen Hawking. Entonces, yo no soy una persona que conoce al detalle todo su trabajo científico. Partamos por aclarar eso. Sin embargo, si tú me preguntabas cómo se trabaja y cuál es la visión, tal vez más del lado de la parte académica, sin duda que él fue muy influyente. Los trabajos de investigación que él hizo, que fueron muy numerosos, a veces se trata de comparar, ¿no? De poner a la altura, si es que estaba a la altura de un Albert Einstein. Quizás es un poco complicado hacer esa comparación, tal vez podría ser injusta para un lado o para el otro, pero para mí tal vez no tiene mucho caso. Él, si bien no construyó una teoría, por ejemplo, tan grande como la teoría de la Relatividad General, que para entender quizás todo lo que hizo Stephen Hawking, uno tiene que estudiar esa teoría, que fue de Einstein, ¿no? Él se basó en esa teoría, se basó en la teoría de la mecánica cuántica, y con ellas dio algunas ideas, indicios que son seminales de muchos trabajos que nos permiten a nosotros entender de mejor manera sutileza de la naturaleza, del espacio-tiempo, a escalas microscópicas, cosas muy complicadas. Y esas contribuciones que hizo él son altamente relevantes, son trabajos muy citados. La gente que está trabajando en esa área estudia esos trabajos técnicos que, como te digo, son bastante elaborados, y ciertamente es un referente. Y tú mencionabas hace un ratito atrás que él se retiró en el año 2009, sin embargo, a pesar de haberse retirado, él siguió yendo a trabajar y poniendo siempre ideas ahí en la frontera de discusión, a veces medio provocativo, dice la gente, porque tiraba unas cosas que tal vez eran medias así como, digamos, en término coloquial, algo, un carril, digamos, por así decirlo. Pero, sin embargo, yo creo que eso también es válido, ¿no? Porque la ciencia se trata mucho de eso, no solo de dar respuestas, sino que de plantear preguntas, por mucho que sean medias locas. Entonces yo creo que eso es súper válido. Estimular, a que piensemos todos, ¿no? Mencionaste algunos conceptos de la física que te quería pedir que nos introduzcas ahí, ¿no? Como lo que tiene que ver con la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica. ¿Cómo nos vamos aproximando a estas áreas para también poder dimensionar la contribución? Bueno, mira, quizás el área en la cual trabajó Stephen Hawking, que fue su contribución principal, una de sus principales contribuciones fue la mecánica cuántica de los agujeros negros. Entonces, para eso hay que entender qué son los agujeros negros y qué es la mecánica cuántica. Los agujeros negros son objetos que fueron predichos por la teoría de la relatividad general. La relatividad general de Albert Einstein es una teoría que nos permite a nosotros entender a nivel fundamental cómo se comporta la naturaleza con objetos de grande escala. Y por grande escala me refiero desde, digamos, una manzana, la de Newton, ¿no? Hasta la Luna, la Tierra, el Sol, una galaxia completa y el universo en sí mismo, cómo evoluciona. Entonces, si yo quiero entender cómo un planeta orbita en torno a una estrella, quizás me bastaría con una teoría más simple de la gravitación, que era la de Newton, pero si quiero entender ya procesos más complejos, a estas grandes escalas necesito la relatividad general. La mecánica cuántica, por otro lado, es una teoría que nos habla de la dinámica y de qué es lo que ocurre con los cuerpos a escalas microscópicas. Entonces, son teorías que nos dan entendimientos de fenómenos que son completamente diferentes. Y, sin embargo, esas teorías que más o menos nacieron casi juntas, no hay una fecha precisa, sí, para cuándo es que nació la mecánica cuántica, por ejemplo, pero podríamos decir más o menos con certidumbre que cerca de los años 25, 1925, ya estaban esas dos teorías completas, relatividad general y mecánica cuántica. Y para... En este afán de la ciencia de seguir teniendo un entendimiento más cabal de la naturaleza es que había un deseo por poder incorporar estas dos teorías que hablaban de mundos diferentes, lo macro y lo micro, en una sola teoría. Y resulta que dentro de la relatividad general, entonces, se predicen estos objetos que son los agujeros negros. Básicamente, uno puede entender un agujero negro como un cuerpo que es tan, tan, tan masivo que ni la luz es capaz de escapar de él. Todos tenemos la experiencia cotidiana de que si yo quiero tirar una pelota de tenis al cielo, voy a necesitar tirarla muy, muy, muy rápido para que ésta pueda vencer la propia gravedad terrestre. Un agujero negro es un objeto que es tan, tan, tan masivo que la velocidad con la cual yo necesitaría lanzar algo tendría que ser mayor que la velocidad de la luz, y eso no es posible. Entonces, incluso la luz queda atrapada. Estos son los agujeros negros. Hay agujeros negros que son relativamente masivos, digamos, no sé, cuerpos de diez masas solares, pero también hay agujeros negros que se conocen como los agujeros negros primordiales que se habrían producido en el universo temprano. Y estos agujeros negros primordiales podrían llegar incluso a ser de escalas microscópicas. Entonces, ahí uno dice, bueno, si yo quisiese entender eso, necesito poder tener, por un lado, relatividad general, porque es una teoría que me habla de aquello que es muy masivo, muy energético, con mucha energía. Y, por otro lado, también necesito entender la mecánica cuántica de estos objetos porque si son microscópicos, necesito recurrir a aquello. Y, entonces, Stephen Hawking, él hizo una contribución en tratar de entender qué es lo que pasaba con estas dos teorías que eran medias irreconciliables. Todavía estamos tratando de construir una teoría que pueda hacer un matrimonio de ella con, digamos, con resultados satisfactorios relativos a la fecha. Y, entonces, Stephen Hawking, una de esas contribuciones que él logró, así como rascando un poquito por aquí y por allá de ambas teorías, dar atisbos de entendimiento de qué es lo que pasaría si es que yo trato de entender fenómenos cuánticos, por ejemplo, en la vecindad, un agujero negro. ¿Cómo es el trabajo de los físicos y de los científicos en general con este tipo de teorías? Porque, claro, no se puede salir, uno se imagina siempre, no sé, un científico delantal blanco en un laboratorio, pero uno no puede salir a poner a prueba, a experimentar con el universo. ¿Se basa solo en matemáticas? ¿Cómo es eso cotidiano para estos trabajos científicos? Claro, la imagen a la que tú referías de la persona con el delantal blanco, con esa cosita de plástico para los lápices en el delantal para que no se manche, quizás tiene más que ver con la gente que trabaja en ciencia en el lado de los experimentos, haciendo experimentos. La física teórica es un poquito diferente porque, claro, es un mundo de abstracciones y el lenguaje de la ciencia, digamos, el lenguaje de la ciencia se escribe en matemáticas, matemática súper, súper elaborada, que uno pasa años estudiándola y es una matemática que incluso no se acaba de, digamos, de conocer, porque para llegar a entendimientos superiores todavía hoy se están haciendo nuevas matemáticas para poder entender teorías porque uno necesita nuevas herramientas. Entonces, ese es el contexto. Abstracción pura y matemáticas bien elaboradas. Y entonces, a falta de experimentos, grandes instalaciones, porque uno no puede hacer una prueba con un universo y decir, no, no, salió mal, hagámoslo todo de nuevo, uno tiene su cabeza, su lápiz, el papel y hoy en día también computadoras que nos permiten simplificar a veces los cálculos. Y en lo cotidiano, el trabajo, bueno, tiene varias partes y por supuesto que habemos distintas personas que lo desarrollamos de manera diferente. Hay personas que son súper metódicas y tienen una metodología de trabajo bien específica. Hay otros que somos un poquito más dispersos quizás, pero quizás para mí lo que dentro de este grupo de gente que hace física teórica, quizás el factor común es algo que tiene que ver con la creatividad. Es un trabajo que necesita mucho de la creatividad. Pero no me refiero a una cosa romántica, así como que irse a la oficina y estar todos los días con los pies arriba del escritorio, esperando que la inspiración te caiga y que uno, no sé, salga con una teoría nueva. No, por supuesto que no. Para poder hacer uso de esa creatividad, uno necesita estar leyendo constantemente artículos de investigación donde se ponen nuevas ideas, donde uno puede aprender cosas. Esa nueva idea uno trata de usarla en su modelo, en alguna teoría. Entonces ahí va surgiendo este trabajo, digamos que de investigación de frontera que tiene mucho que ver con lo desconocido, ¿no? Porque uno está jugando en la frontera y, bueno, vaya a saber uno lo que está ahí. Entonces es muy de exploración. Entonces es como esta imagen quizás tal vez como más de la persona con delantal, así tomando perfecta nota ahí en un cuaderno, dejando registro de todo lo que ve. Tal vez, no sé si para el físico teórico, esa es más bien la imagen o la imagen de un pintor frente a un telón en blanco, quizás con hartas horas de experimentación, de tirar rayas y que no le gusta, y también muchas otras horas de estar parado ahí frente a una cuestión en blanco, pensando, bueno, no sé, y buscando algo. Tremendo trabajo, ¿no? Porque, bueno, desafía todos los límites a los que estamos acostumbrados y quiero que hablemos en el próximo bloque del tiempo y el espacio, que son esos temas que tanto cuesta abrir la mente o comprender, ¿no? Te quiero invitar a escuchar música, Mauro. Vamos a hacer una pausa en esta conversación. Hoy día estamos conversando, justamente como bien lo decía Mauro hace un momento, de la física teórica. Estamos hablando de Stephen Hawking, su trayectoria, su legado, y cómo es el trabajo de esta área de la ciencia. Los voy a dejar con música. Hacemos una pausa y ya volvemos. Atención a la música. ¡Gracias! 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 Radio Universidad de Santiago Una emisora al servicio de la ciudadanía que promueve la participación Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales Te esperamos en Facebook, Twitter e Instagram Somos tu radio pública Foro Universitario En una conversación cercana y distendida se revisan los problemas de mayor impacto que nos afectan a todas y todos ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Cómo se hace? ¿Por qué y quiénes lo hacen? Los periodistas Gabriela Martínez y Fernando Seymour le invitan a sumarse a un espacio donde representantes de la academia y servidores públicos comparten su mirada y eventuales soluciones Yo creo que la gratuidad es un tema que vino para quedarse que ya no hay vuelta atrás Las leyes de educación tienen que ser implementadas Chile no puede prospectarse en términos de infraestructura caminera, puente, etcétera si no tiene una infraestructura de datos que permita generar mejores políticas públicas Al menos el 30% de los recursos de ciencia y tecnología del país podrían tener un foco específico hacia resolver problemas de la ciudadanía La cita es cada sábado a las 13 horas En Fundación Belén Educa tenemos 12 colegios gratuitos en los que entregamos educación de calidad a más de 14.000 alumnos Porque creemos que todos nuestros estudiantes pueden llegar alto nos jugamos por transformar sus vidas Fundación Belén Educa Les invitamos a escuchar Chile Urbano Un programa dedicado a difundir fonogramas e información de la música popular urbana cultivada en Chile Este programa es transmitido los martes y jueves a las 22 horas y los domingos a las 12 horas Chile Urbano es producido y conducido por Álvaro Menanto Cuando comienzas un nuevo día en la ciudad con sus bondades, complejidades y desafíos hacemos propios esos temas junto con nuestros invitados todo acompañado de la mejor música Embarca con nosotros de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Estación Santiago 94.5 FM 124 AM y www.radiousach.cl En las calles de Bamako en la Rambla de Barcelona o en la Plaza del Zócalo en Ciudad de México Geografía de la Música La música está en todas partes por eso no descansaremos hasta descubrir cada sonido cada voz cada rincón de nuestro planeta en Geografía de la Música Geografía de la Música Acompáñanos en nuestra nueva temporada de lunes a viernes a las 12 de la tarde para descubrir lo más destacado de la música del mundo 94.5 FM y en Radio Usach.cl Déjate llevar por los sonidos del mundo Radio Universidad de Santiago 94.5 FM 124 AM y www.radiousach.cl Una emisora plural analítica y con una amplia red de voces expertas Somos tu radio pública . ¡Gracias! 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 Entonces, hay, como yo decía en el anterior bloque, hay conceptos que a veces nos cuesta entender para quienes no estamos investigando esto y tiene que ver con el tiempo, el espacio, las temporalidades. ¿Cuáles son estos grandes temas con los que trabaja la física teórica? Bueno, la física teórica trabaja con muchos temas, ¿cierto? Y muchos conceptos, pero, como bien tú decías, los conceptos de espacio y tiempo son dos conceptos fundamentales en la teoría de la relatividad general y, consecuentemente, también en el trabajo que hizo Stephen Hawking. Y tratar de explicar qué es el espacio y el tiempo, a pesar de que sean conceptos tan utilizados y de tanta importancia, si tú me lo preguntas ahora, fíjate que no me resulta tan fácil, porque a veces los tomamos nomás como un hecho de la causa. Quizás lo interesante es que con la relatividad de Einstein, estos dos conceptos de espacio y tiempo se mezclan de alguna manera bastante sutil, pero ya como que dejase de tener sentido pensarlos como dos conceptos y dos entes que nosotros los usamos para describir nuestros procesos de la naturaleza que no tienen nada que ver. Entonces, eso es súper interesante. O sea, para poder entender estas teorías de relatividad y poder entender qué es lo que pasa en la vecindad de un agujero negro, nosotros necesitamos recurrir a teorías que ya nos hablan del espacio-tiempo, una sola cosa. Entonces, quizás no estoy aportando mucho al entendimiento de cada uno de ellos por separado y tratar de mezclarlo, las cosas se ponen peor. Pero la idea se puede tal vez ilustrar con la siguiente pregunta. Uno dice, todos podemos hacernos una idea de, por ejemplo, si yo te digo, bueno, cuál es la distancia entre aquí la radio emisora de la Universidad de Santiago y la Torrentel, por ejemplo. Cuál es la distancia entre eso. Y también nos podemos preguntar, no sé, cuánto tiempo transcurrió entre, no sé, que Chile ganó la Copa América, no sé, y cualquier evento que ocurrió hoy día en la mañana. Bueno, en un caso son distancia, en otro caso son cierta cantidad de días, ¿cierto? Pero también nos podemos hacer una siguiente pregunta que vendría a ser como, bueno, cuán separados están los eventos de, no sé, el cañonazo de las 12 en el Cerro Santa Lucía, que ya no ocurren, pero, no sé, supongamos en el año 85, el día, qué sé yo, 12 de octubre, cuán separado está ese evento, y este chasquido que acabo de hacer. Son dos eventos que están separados espacial y temporalmente. Y resulta que la separación espacio-temporal de esos dos eventos, Einstein en su teoría de la relatividad especial, la primera que él desarrolló, nos dice acerca de, bueno, qué es lo que pasa cuando distintos observadores que están observando la naturaleza, tratando de hacer teorías y entender qué es lo que pasa en un proceso físico, él nos dice que, bueno, parece que lo importante no es sólo cuán separados están espacialmente las cosas, ni temporalmente, sino que el concepto relevante de esta separación espacio-temporal, cuán separado en el espacio y en el tiempo. Y de hacer eso, entonces, se llega a esta teoría de la relatividad especial, en el cual el espacio y el tiempo se mezclan de alguna manera. Entonces, para un observador que está en un tipo de movimiento, dos eventos que parecían simultáneos, para ese observador, bueno, para otro observador igualmente válido, esos dos eventos ya van a dejar de ser simultáneos, por ejemplo. Van a tener una separación temporal, o dos cosas que ocurrían en el mismo punto, para otro observador en movimiento, esas cosas ya no están ocurriendo en el mismo punto, entonces, este concepto de espacio-tiempo es el relevante. Son temas que no sólo están ahí en estas fórmulas matemáticas, sino que nos llegan a reflexionar muchísimo sobre las bases que planteamos en la vida, los seres humanos, al menos, que tenemos esta conciencia de espacio y de tiempo, que yo creo que también es parte de la gran relevancia del trabajo de Stephen Hawking, de la divulgación que hizo hacerse estas grandes preguntas sobre el universo, sobre la vida. Sí, bueno, lo mencionábamos hace un rato atrás, o sea, la importancia de estar planteando preguntas, planteando dudas, que a su vez esas preguntas y esas dudas que se plantean dan origen a otras nuevas preguntas, y siempre se está, entonces, en la búsqueda de un mejor entendimiento, y como te decía antes, no es sólo dar respuesta, porque si uno piensa en que esto se trata sólo de dar respuesta, como uno diría, bueno, va a llegar un día, entonces, en que las dimos todas. Yo, al menos, no soy esa creencia de que uno va a llegar siempre a entender todo, porque siempre va a haber algo más que uno va a poder preguntarse, y yo creo que eso es fascinante. Me da la impresión que el trabajo de la física teórica también conlleva bastante frustración por lo que me estás comentando, porque nunca se puede decir, listo, aquí termino, se acabó, sino que además de ser un trabajo colaborativo, nos decías hace un rato, hay que estar investigando, leyendo mucho las publicaciones de los colegas, para poder tener nuevas ideas. Sí, eso es un aspecto bien importante, lo que mencionabas tú acerca de las frustraciones de este trabajo, o sea, es un trabajo que tiene, para mí, y me imagino yo que para todos mis colegas y los que estamos en esto, un millón de gratificaciones, porque si no, no lo haríamos, porque es un trabajo que nos apasiona, y como que te toca el alma, digamos, pero de que tiene frustraciones, las tiene muchas, o sea, porque no es fácil, te fijas. Anoche escuchaba en uno de los programas en los que se conversaba acerca de Stephen Hawking, un colega y amigo que él estudió en Cambridge, participaba de este grupo de investigación, y hablaba un poquito de la experiencia de gente que fue estudiante de Stephen Hawking, lo frustrante que era. Me imagino yo lo frustrante que era, por un lado, no estar a la altura, no ser capaz de producir los resultados que se esperaban. Ciertamente que también hay una frustración por la dificultad en la comunicación, porque Stephen Hawking no podía conversar con la celeridad que lo hacemos nosotros de manera normal. Pero, bueno, más allá de la comunicación, la parte de la frustración del no llegar a los resultados, eso es algo súper, súper, súper cotidiano. Mucha gente muy exitosa que se ha dedicado a esto, hizo su doctorado, un par de postdoctorados en distintos lados, y al final termina diciendo, ¿sabes qué? Mejor me cambio de rubro, porque esta cuestión es compleja. Es difícil, sí, es difícil. A veces los proyectos que uno piensa que se van a llevar a cabo en un año, se tardan cuatro o cinco, porque, bueno, se tardó, porque tiene esta cosa media exploratoria, ¿no? Uno nunca sabe. Es distinto, por ejemplo, no quiero desmerecerlos, pero, por ejemplo, es muy distinto al trabajo de una persona que tiene que construir un edificio. Claro. Tú haces una carta Gantt, y si todo sale más o menos razonablemente bien, o sea, vas a ver un día en que el camión con el cemento no llegó, pero eso te va a retrasar. Pero si tú haces lo que dices que ibas a hacer, el edificio se va a construir. Por supuesto, claro, en el caso que lo hagas mal, como en el Puente Caucao, ¿no? Que es un fiasco. Pero a lo que voy a decir que hay una cierta noción de que hay un plazo fijo. En la ciencia de frontera a veces no ocurre eso, no hay un plazo fijo. Porque también podría ocurrir, por ejemplo, que la pregunta de investigación que tú te planteaste, te das cuenta cuando ya empiezas a meterte más en ella, que tal vez no era tan relevante, y lo realmente importante era otra cosa, y te vas por otra rama, ¿te fijas? Entonces, claro, tiene esa parte de frustración que hay harta y mucha, pero también muchas gratificaciones. No solo, fíjate, la parte de hacer la investigación, también hay otra rista de esta gratificación que tiene que ver con el compartir este conocimiento con los demás. Sean tus colegas en seminarios donde se discuten estas ideas súper sesudas y qué sé yo, y cuestiones hipertécnicas, como también haciendo divulgación o transmitiéndose a la estudiante. Eso es súper gratificante también. Bueno, y hoy día que estamos favorecidos nosotros aquí, la audiencia, pudiendo entender un poco más de esta área que a veces no se difunde mucho en los medios, o los científicos son más bajo perfil, o se da por... se tiene este prejuicio que es muy difícil, entonces no. Así que se agradece estas instancias con personas como tú que nos logran aterrizar más los temas. Mauro, conversamos hace un ratito, y nos queda muy poquito tiempo de conversación a todo esto, cuando estábamos escuchando la música del trabajo justamente divulgador, resaltando esa área de divulgador de Stephen Hawking, y quería que termináramos conversando, ¿no?, para dejarlos invitados y también la recomendación. Por ejemplo, con el libro que él escribió, estas charlas que decíamos, tú decías en un inicio, bueno, a veces lanzaba unas cosas que podían ser carril, pero eran para incentivar que la audiencia se quedara reflexionando. De eso quería que termináramos de hablar. Hablábamos de este libro, La breve historia del tiempo, luego publicó La brevísima historia del tiempo, que eran más todavía, con lenguaje más simple, estas teorías. Entonces, mi pregunta va a cómo acercarnos a estos temas, qué dirías tú para todo público, recomendar tal vez este libro, o cómo acercarnos a este mundo, porque yo creo que sucede cuando fallece una gran figura que sucedió hace algún tiempito atrás, con la muerte, por ejemplo, de otro gran físico chileno, nuestro gran antipoeta Nicanor Parra, que uno comienza a tener interés por estos temas que a veces no estaban ahí sobre la palestra. Entonces, eso, pedirte que nos hagas alguna recomendación de acercamiento a esta área, a la ciencia en general, a la física teórica en particular, y al trabajo de Stephen Hawking. Bueno, mira, yo creo que la respuesta es bien simple, y se me viene a la mente algo que se dijo a raíz de la muerte de Nicanor Parra, no me acuerdo en realidad dónde lo leí, pero alguien dijo, bueno, a Nicanor Parra lo que hay que hacer con él es puro leerlo. Entonces, si tú me preguntas qué es lo que hay que hacer, por qué hace falta estas instancias en las cuales la ciencia se lleva a la sociedad civil para que logren entender, bueno, por qué esta gente loca se apasiona con estas cosas, por qué es importante para la humanidad, qué es lo que hay que hacer, bueno, yo diría consumir la ciencia de divulgación. Hoy en día, afortunadamente, hay varios canales y medios para hacerlo, hay gente en el entorno nacional, internacional, está a través de Internet, o sea, hay facilidades, y yo creo que el camino es ese. Un amigo y colega ha escrito libros, tiene unas cápsulas de video en Internet, Andrés Gomberoff, que yo creo que él ha hecho un trabajo fenomenal al respecto. En la televisión y en redes sociales hay gente que está haciendo periodismo científico de alto nivel y eso yo creo que es rescatable y es el camino a lo que tú me preguntabas. Con respecto específicamente a Stephen Hawking, su arista como divulgador, yo creo que lo conversamos durante la pausa musical, yo creo que es muy rescatable porque si bien cuando yo leí el libro de la breve historia del tiempo yo estaba en el colegio y la verdad es que creo que no lo he vuelto a leer desde entonces. Por lo tanto, mi recuerdo está un poquito vago. Sin embargo, lo que sí recuerdo es que él hacía este esfuerzo y con bastante éxito de tratar de explicar estas cosas y al menos uno a esa edad sin haber hecho toda la matemática que yo ahora sé, al menos uno tenía la sensación de haber entendido. Y eso ya es algo porque te abre puertas, ¿te fijas? Entonces, si acaso fue él el primero en hacerlo y si acaso la gente que vino después le copia a él, bueno, no sé, pero en realidad poco importa. Yo creo que lo que importa es que el hecho de que el libro de él, de la breve historia del tiempo haya sido un éxito de venta. Así es, un bestseller. Claro. Eso te revela de que la gente probablemente hubo alguno, uno que otro, que lo compró para dejarlo ahí en la mesa de sede, para que lo viera. Claro, para parecer inteligente, pero el resto de la gente no. O sea, la gente lo compró para leerlo, para querer entender y si es que hubiera estado escrito en un lenguaje que no se podía penetrar, no habría tenido ese éxito. Entonces, yo creo que eso es súper rescatable de su legado también como de divulgador. Y yo celebro, quiero hacer hincapié de eso, a que hoy día hay muchos más medios acá, sobre todo en Chile, porque me interesa mucho, no solo a nivel internacional, sino que me interesa mucho que los jóvenes, niñas y niños, en la escuela, en los colegios, etcétera, puedan acceder a estas cosas. Yo celebro que hayan instancias para ello, de calidad y también entretenidos y hay mucha diversidad. Entonces, eso a mí me gusta. Hay para informarse y para conocer, entonces, simplemente basta con que uno busque y que además cada día están más a la mano, como nos dicen, estas instancias. Bueno, partiendo por leer este libro que tú leías en el colegio, por ejemplo, que en la breve historia del tiempo, yo les decía, está la publicación de la brevísima historia del tiempo todavía más acotada para quienes estemos más lejanos del tipo de lenguaje de la ciencia. Mauro, muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros. No, gracias a ti, Rocío, un placer estar aquí. Espero que se haya entendido algo al menos de Hawking y sus teorías, su trabajo. Yo entendí mucho y me considero una persona extremadamente humanista, así que te agradezco por esta bajada de los temas y además por esta pasión que transmite que es contagiosa. Justamente nos quedamos con las ganas de ir a indagar más. Nos vamos a despedir aquí del doctor Mauro Cambiazo, académico en la Universidad Andrés Bello. Hoy día nos acompañó para conocer más sobre Stephen Hawking, su trabajo, su área de investigación. Los dejo con música, nos volvemos a encontrar mañana como siempre desde las 11. de la Universidad Andrés Bello. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Esto fue La Hora del Museo. Un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de Nuestra Historia. Música 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 Música